¡Guerrero, el Universal! Guión hombres armados atacaron a policías rurales de la comunidad de Xochipala, en el municipio de Eduardo Neri, en la puerta de la Sierra de Guerrero. ¡Guerrero, el Universal! Pues, según el reporte, quemaron cinco carros, cuatro particulares y uno del servicio público, sobre la carretera federal que llega a los municipios de Tlacotepec en el centro de la sierra. ¡Guerrero! 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 ¡Guerrero!